El control se extendería a verificar si se han exteriorizado los motivos que han conducido al cese, si estos motivos son reales y si son legales, en definitiva, si pueden vincularse a la conducta esperable de quien ostenta el puesto. La resolución del Secretario de Estado de Seguridad acoge la motivación de la propuesta de cese elevada por la Directora General de la Guardia Civil y acuerda el cese por pérdida de confianza por no informar del desarrollo de las investigaciones y actuaciones de la Guardia Civil en el marco operativo y de Policía Judicial con fines de conocimiento. En segundo lugar, señoría, en línea con lo que estábamos avanzando, el motivo es real. También es un hecho pacífico que el cese se desencadenó con ocasión de la filtración a los medios de comunicación unos días antes de un informe de la Policía Judicial que apuntaba a que las diligencias previas que, según acordó la propia jueza de instrucción, se seguían frente al delegado del Gobierno de Madrid, podían verse ampliadas a otros altos cargos apuntándose a la posible investigación de don Fernando Simón. Esa noticia, publicada el 22 de mayo de 2020, fue la primera noticia que tuvo el Ministerio del Interior de la existencia de esa investigación de la Policía Judicial. Es legítimo que los mandos del demandante se pregunten por qué no existió esa comunicación en el presente caso. La jueza de instrucción no indicó a la Policía Judicial que guardase un deber de reserva especial o distinto del que deba guardar siempre.